La importancia de un maestro mezcalero. El mezcal es más que una simple bebida, es un testimonio viviente de la rica tradición cultural de México, que abarca generaciones de conocimientos y habilidades transmitidas de padres a hijos. En el corazón de esta tradición se encuentran los maestros mezcaleros, artesanos cuya experiencia y dedicación son fundamentales para crear cada botella de mezcal mitre. Su rol es esencial en todo el proceso de producción, desde la selección del agave hasta el embotellado final. Los maestros mezcaleros son los guardianes de conocimientos ancestrales que han sido perfeccionados a lo largo de siglos. En una era donde la producción en masa domina muchas industrias, los maestros mezcaleros se aferran a métodos tradicionales que respetan la tierra, el agave y el proceso artesanal. Cada decisión que toman, desde el momento exacto para cosechar el agave hasta la duración precisa de la fermentación, está basada en años de experiencia y un profundo respeto por la tradición. Los maestros mezcaleros no son simplemente productores, son verdaderos artistas cuya obra maestra es el mezcal. Su habilidad para equilibrar tradición, ciencia y creatividad es lo que hace que cada botella de mezcal mitre sea única. Son ellos quienes con manos expertas transforman el agave en un destilado que captura la esencia de México. La próxima vez que disfrutes de un vaso de mezcal mitre, tómate un momento para apreciar el increíble trabajo de los maestros mezcaleros. Y para recordar que el mundo pertenece a los curiosos.